Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos para poder hacer esta difusión del programa cultural y el programa general de actividades en el marco del segundo simposio de escultores del NOA en Metal y Chapa. Este simposio ha sido denominado Seres Fantásticos de las Yungas y bueno, vamos a anunciar hoy con el Intendente del Parque Nacional Calilegua, con Matías Carpineto de qué se va a tratar este simposio que se inicia mañana y va a estar cerrando el lunes 6 de noviembre en el marco de la celebración de un nuevo aniversario de Parques Nacionales. Sí, bueno, ya como decía el honor, agradecerles por la presencia y bueno, voy a reforzar un poco el programa de actividades que ya está cerrado y definitivo, así que más que nada invitar a contarle un poco a toda la gente las actividades que están previstas porque hay actividades para niños, para jóvenes y para adultos, para los más grandes. Así que como decía el honor, el simposio abre, inicia mañana donde vamos a recibir a todos los artistas que hay escultores en chapa y metal, hay escultores también en madera y va a haber muralistas que van a estar pintando también el predio de la Intendencia. Así que mañana la primera actividad que inicia es esa y por la tarde, a las 19 horas, yo lo voy leyendo un poco porque son muchas las actividades, está la presentación del libro El Hombre de Arco Iris, que es de mitos, leyendas y relatos de la Edesma, que van a estar a cargo de las lecturas y demás por Yedelmira, Viltes y un señor más Juan Carlos Jiménez, si no me equivoco. Así es. Así que ellos van a estar contando y en simultáneo va a estar uno de los chicos como dibujando, ilustrando las historias que van contando ellos. Esto para el día del lunes, ¿no? Toda la gente que quiera visitar el predio está invitada porque van a ir viendo cómo los artistas de poco van estando las obras. Eso para el día miércoles, el día de mañana. También el día miércoles se inicia una muestra de los estudiantes de la Escuela Lola Mora, de la Escuela de Arte Lola Mora que va a estar disponible también en la Intendencia del Parque para que aquellas personas que se acerquen a ver el trabajo de los escultores puedan también, también, perdón, ver la muestra de los estudiantes. El día jueves, además de las actividades de los escultores, se va a brindar a partir de las 14 horas un taller de cerámica para niños dictado por la profesora Patricia Abán. Las inscripciones para este taller se están realizando en el Centro de Visitantes y también en la Intendencia del Parque Nacional Calilegua. Este taller, por una cuestión operativa, tiene un cupo de 30 niños. Se van a inscribir 15 en el Centro de Visitantes y 15 en la Intendencia del Parque. Y bueno, vamos a ver si, como ya el parque ha hecho la inversión para hacer un horno de cerámica, bueno, si tenemos mucho éxito con este taller, lo vamos a reiterar en otra oportunidad. Después, bueno, el día 3 de noviembre, el día viernes, va a haber a las 18.30 horas una charla sobre lo que ha sido el surgimiento del movimiento artístico de Desmense en la década del 80 y 90. Va a estar a cargo del escultor Juan Canepa y el profesor Francisco Romano Pérez. Esto también va a ser en el Salón de la Intendencia del Parque. Y a la noche, en el Museo de Artes Cacique Calilegua, vamos a estar llevando el Patio Sonoro, que es un programa del Centro de Visitantes, pero va a viajar el Patio Sonoro al Museo de Calilegua. Vamos a escuchar a socios del Ocaso, a Chacos Sin Fronteras, y también nos va a acompañar una banda local de Calilegua, donde participan algunos de los trabajadores, los empleados del Museo Calilegua. Ellos también nos van a estar acompañando.